No nos pueden hacer la misma que con Brasil No nos pueden hacer la misma que con Brasil Pero ellos han determinado que no valía la pena Exacto, han determinado, los que estaban en la oficina De arriba bien sentados, han determinado Que no valía la pena ni siquiera acercarse a ver Una vergüenza Una vergüenza Que lo revise y me dice que si lo revisó Toda la gente dice que es gol Ahora me acaban de enseñar la imagen Y es gol completamente Nos han robado Es el único argumento, el árbitro ya lo revisé Si, el único que me dijo Pero revísalo, ya lo revisamos Pero anda al bar, lo tienen que llamar Un partido de esta magnitud No puede pasar esto De ninguna manera, estamos completamente de acuerdo No puede Fue gol mierda Fue gol Fue gol No, quitamos en la línea Quitamos en la línea Subtitel Subtitel